Mi cabeza se ha cerrado a recordarte Cierro los ojos y veo tu dulce imagen Por las noches en mi cama te puedo sentir Puedo palpar tus caricias en mi piel Quiero tener todo tu amor Y olvidar el dolor del ayer Esta noche volverás a entrar en mis sueños Pero ahora te deseo más que ayer Como necesito besarte ahora mismo Como quisiera saborear tu boca de jardín Embriagarme de ti, notar tu sabor Y decirte al oído Te quiero y se te quiero y te querré ¡Gracias! ¡Gracias! Amor mío, tendré que conformarme Con desearte dulces sueños Arropar tu descanso con mi pensamiento Y decirte al oído que te quiero Como necesito besarte ahora mismo Como quisiera saborear tu boca de jardín 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 Embriagarme de ti, notar tu sabor Y decirte al oído que te quise Te quise, te quiero y te querré ¡Gracias!